Aquí tiene prisioneros, que no, mira yo, que no, no, aquí no tiene prisioneros, agua está así, aquí está, aquí, sé que los encerraban aquí, aquí está la batería, los misiles, los misiles, los misiles, los misiles, los misiles, los misiles, déjame ver, acá abajo, aquí está, ahí mira, a la derecha, aquí va a haber uno, pero ya no va a haber los misiles, ahí están, ahí están los misiles, aquí mira, aquí va a parar, ándale. Ya me tiran un balazo, aquí lo veo perfecto, ahí están los misiles, es cool, aire, aire, ya, tiene que hacer el video que está en un teléfono todo el tiempo. Un huevón. Agua. Está en la caja, no ya lo militares. Me va a llevar a unos prisioneros. Oye. ¿Sala? No, en el periódico, vamos. Mira, aquí vivió Pancho Villa. ¿Sabes qué? A mí me dicen que ahí tienen prisioneros. Cabrón. Mira, aquí también se va a parar. Ay, que lo rojales, mira. Tú, tú, usted ve el volante, carnala. Vamos.